La emoción de los jurados del bailando La emoción de los jurados del bailando, mira lo que dijo cada uno El final del bailando 2018 llegó y las emociones se hicieron presente en la pista del 13 Fue una noche especial, los finalistas, Jimena Barón, Mauro Callaza y Julián Serrano, Sophie Morandi dejaron todo en cada coreografía, pero en el baile no fue el único protagonista, cada miembro del programa de Marcelo Tinelli aprovechó la última emisión y realizó una conmovedora reflexión Sin dudas, los más emocionados fueron Julián y Sophie, ellos fueron contra todos los pronósticos y se convirtieron en los campeones del certamen de baile No pudieron ocultarse alegría y conmovieron a los jurados y público en general con sus sinceras palabras de agradecimiento Pero ellos no fueron los únicos, Tinelli y el jurado también tuvieron su momento Los encargados de las devoluciones eligieron una forma muy particular para despedir el año, dieron su opinión e hicieron un balance de la competencia Las figuras fueron las mujeres del jurado, ellas se mostraron conmovidas y agradecieron la oportunidad de estar en el 13 Fue poco tiempo Seguramente lo voy a hacer mejor si tengo más tiempo y te agradezco, Marcelo, de que hayas confiado en que tenía algo para dar acá, reconoció Florencia Peña Más tarde, con lágrimas en los ojos y notablemente emocionada, Laurita Fernández manifestó Este es un espacio donde yo nací y pude aprender muchas cosas Se tuvo momentos en este año en los que la pasé un poco como el traste, pero me cortí y aprendí cómo manejarme Pude haber vivido muchas cosas, pero la sensación de alegría y de felicidad que viví bailando en esta pista, no la viví en ningún otro lugar, dijo la blonda Para cerrar, los varones del jurado, Ángel Debrito y Marcelo Polino hablaron y remarcaron la calidad del certamen Los periodistas de espectáculos resaltaron el nivel de baile que tuvo la final y agradecieron el show que brindaron cada uno de los participantes Por otro lado, el conductor no dejó pasar la oportunidad y agregó, nosotros, día a día intentamos hacer un montón de cambios Y hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, finalizó El final del bailando 2018 llegó y las emociones se hicieron presente en la pista del 13 Fue una noche especial, los finalistas, Jimena Barón, Mauro Callaza y Julián Serrano, Sophie Morandi dejaron todo en cada coreografía Pero en el baile no fue el único protagonista, cada miembro del programa de Marcelo Tinelli aprovechó la última emisión y realizó una conmovedora reflexión Sin dudas, los más emocionados fueron Julián y Sophie, ellos fueron contra todos los pronósticos y se convirtieron en los campeones del certamen de baile No pudieron ocultarse alegría y conmovieron a los jurados y público en general con sus sinceras palabras de agradecimiento Pero ellos no fueron los únicos, Tinelli y el jurado también tuvieron su momento Los encargados de las devoluciones eligieron una forma muy particular para despedir el año, dieron su opinión e hicieron un balance de la competencia Las figuras fueron las mujeres del jurado, ellas se mostraron conmovidas y agradecieron la oportunidad de estar en el 13 Fue poco tiempo Seguramente lo voy a hacer mejor si tengo más tiempo y te agradezco, Marcelo, de que hayas confiado en que tenía algo para dar acá, reconoció Florencia Peña Más tarde, con lágrimas en los ojos y notablemente emocionada, Laurita Fernández manifestó Este es un espacio donde yo nací y pude aprender muchas cosas y tuvo momentos en este año en los que la pasé un poco como el traste, pero me curtí y aprendí cómo manejarme Pude haber vivido muchas cosas, pero la sensación de alegría y de felicidad que viví bailando en esta pista, no la viví en ningún otro lugar, dijo la blonda Para cerrar, los varones del jurado, Ángel de Brito y Marcelo Polino hablaron y remarcaron la calidad del certamen Los periodistas de espectáculos resaltaron el nivel de baile que tuvo la final y agradecieron el show que brindaron cada uno de los participantes Por otro lado, el conductor no dejó pasar la oportunidad y agregó, nosotros, día a día intentamos hacer un montón de cambios Z y un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, finalizó El final del bailando 2018 llegó y las emociones se hicieron presente en la pista del 13 Fue una noche especial, los finalistas, Jimena Barón, Mauro Callaza y Julián Serrano, Sofí Morandi dejaron todo en cada coreografía Pero en el baile no fue el único protagonista, cada miembro del programa de Marcelo Tinelli aprovechó la última emisión y realizó una conmovedora reflexión Sin dudas, los más emocionados fueron Julián y Sofí, ellos fueron contra todos los pronósticos y se convirtieron en los campeones del certamen de baile No pudieron ocultarse alegría y conmovieron a los jurados y público en general con sus sinceras palabras de agradecimiento Pero ellos no fueron los únicos, Tinelli y el jurado también tuvieron su momento Los encargados de las devoluciones eligieron una forma muy particular para despedir el año, dieron su opinión e hicieron un balance de la competencia Las figuras fueron las mujeres del jurado, ellas se mostraron conmovidas y agradecieron la oportunidad de estar en el 13 Fue poco tiempo Seguramente lo voy a hacer mejor si tengo más tiempo y te agradezco, Marcelo, de que hayas confiado en que tenía algo para dar acá, reconoció Florencia Peña Más tarde, con lágrimas en los ojos y notablemente emocionada, Laurita Fernández manifestó Este es un espacio donde yo nací y pude aprender muchas cosas y tuvo momentos en este año en los que la pasé un poco como el traste, pero me cortí y aprendí cómo manejarme Pude haber vivido muchas cosas, pero la sensación de alegría y de felicidad que viví bailando en esta pista, no la viví en ningún otro lugar, dijo la blonda Para cerrar, los varones del jurado, Ángel de Brito y Marcelo Polino hablaron y remarcaron la calidad del certamen Los periodistas de espectáculos resaltaron el nivel de baile que tuvo la final y agradecieron el show que brindaron cada uno de los participantes Por otro lado, el conductor no dejó pasar la oportunidad y agregó, nosotros, día a día intentamos hacer un montón de cambios Z y un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, finalizó El final del bailando 2018 llegó y las emociones se hicieron presente en la pista del 13 Fue una noche especial, los finalistas, Jimena Varón, Mauro Callaza y Julián Serrano, Sophie Morandi dejaron todo en cada coreografía, pero en el baile no fue el único protagonista, cada miembro del programa de Marcelo Tinelli aprovechó la última emisión y realizó una conmovedora reflexión Sin dudas, los más emocionados fueron Julián y Sophie, ellos fueron contra todos los pronósticos y se convirtieron en los campeones del certamen de baile No pudieron ocultarse alegría y conmovieron a los jurados y público en general con sus sinceras palabras de agradecimiento Pero ellos no fueron los únicos, Tinelli y el jurado también tuvieron su momento Los encargados de las devoluciones eligieron una forma muy particular para despedir el año, dieron su opinión e hicieron un balance de la competencia Las figuras fueron las mujeres del jurado, ellas se mostraron conmovidas y agradecieron la oportunidad de estar en el 13 Fue poco tiempo Seguramente lo voy a hacer mejor si tengo más tiempo y te agradezco, Marcelo, de que hayas confiado en que tenía algo para dar acá, reconoció Florencia Peña ¡Suscríbete al canal!